Te vengo a consultar, sabemos la amistad que tuviste con Natacha y hoy el abogado Gustavo de Lía confirmó en el programa que por pedido de Ulises van a pedir que se exuma el cuerpo de Natacha para esclarecer las causas de muerte. ¿Vos qué pensás de esto? La familia siempre tuvo muchas dudas con respecto a la muerte de Natacha. Ulises, su hija que la entrevisté también, siempre creyeron esto, que la mataron. Yo no lo sé porque obviamente no tengo elementos judiciales como para afirmarlo. Pero bueno, si la familia lo pide, lo exige, me parece perfecto. La circunstancia fue muy extraña. Yo esos días previos a la muerte de Natacha hablaba, porque bueno, hablaba tres, cuatro días, hablábamos, pavadas, cosas importantes, un poco de todo. Y la verdad, toda esa semana que hablé, nunca noté que tuviera ningún tipo de problema, de salud por lo menos, hasta el día anterior hablé. Y me dijo, me estoy yendo a una fiesta, que era esta fiesta, yo no, o sea, me decía que me hubiera una fiesta, era como que decía un boliche, qué sé yo, era normal. No me llamó la atención el dato, sí al otro día, obviamente. Pero por eso, yo hasta el último día que estuvo viva hablé. Entonces me llamó poderosamente la atención cómo se desembocó un problema de salud así de la nada. Sí sabía eso, amistad con Lisa, porque ella me la nombraba. De hecho, me dijo, me estoy yendo con Lisa. Y varias veces me había dicho, juntémonos. Incluso Lisa, varias veces me dijo, venite a casa, vengan con Natacha. Todos los otros que aparecieron después, la verdad, nunca lo había escuchado. Y mirá que Natacha, cuando nos juntábamos a comer, que íbamos bastante seguido a comer, me contaba, me mostraba cosas, gente con la que salía. Nunca me nombró esta gente que yo la conocía a partir de su muerte, nunca antes la había escuchado. Yo no puedo creer que haya habido, no sé, un millón de intentos de bloquear una tablet. O sea, un millón de intentos de buscar no sé qué cosa. En otro caso, en todos los que vemos día a día, fue mucho más sencillo abrir un dispositivo, ver qué tenía adentro. Para la justicia es de manual. Evidentemente acá hay algo extraño que impide que eso se dé. O sea, o era muy poderosa, o gente muy poderosa estaba detrás. Algo raro en todo esto hay que no me cierra. En Natacha sí andaba con la tablet famosa, andaba para todos lados. La tenía como parte de su vida. Y ahí guardaba cosas. Y te mostraba las cosas que había ahí. ¿Crees que esta vez sí se va a avanzar? No. No, yo creo que nunca vamos a saber qué pasó con Natacha, que su muerte va a quedar en esta nebulosa en la que está hace tanto tiempo y que la familia se va a seguir preguntando toda la vida qué fue lo que pasó. No tengo ningún tipo de esperanza que esto se resuelva y sepamos qué pasó con ella. Gracias.